Argentina se quedó con casi todos los premios the best. El día de hoy, la FIFA entregó sus premios a los mejores jugadores del mundo. El día comenzó bien para la escaloneta cuando el Dibu Martínez ganó el premio al mejor arquero del mundo, tras un 2022 soñado saliendo campeón del mundo en Catar con Argentina. Luego, el capitán de la escaloneta, hablamos de Lionel Scaloni, se coronó como el mejor entrenador del mundo. Pero aún había más premios para los argentinos, y es que nuestro país se llevó el galardón a la mejor hinchada del mundo, un premio más que merecido, teniendo en cuenta el aliento que se caracteriza en el país y lo reflejado en Catar. Por último, quedaba el premio que todos estaban esperando, y es que él debaste al mejor jugador del mundo, se lo llevó al mejor de la historia. Hablamos del crack argentino Lionel Messi, campeón del mundo y capitán de la selección.